Regresamos desde el teatro de la fiesta del Hotel Jaragua a la parte final del certamen Reina Nacional de Belleza Miss Mundo Dominicana 2013. Bueno, ya ha llegado uno de los momentos más esperados de la noche. Sin dudas crece la tensión y de verdad, Caroline, que la gente está en expectativas. Bueno, Alex, así es. En esta parte es donde logramos hacer una conexión más directa con nuestras candidatas y podemos apreciar así sus puntos de vista. En esta oportunidad tendrán un tiempo de solo 30 segundos para responder cada una de ellas a una única pregunta que hemos formulado. Por tratarse de una visión especial, aquí rendimos homenaje a nuestra dominicalidad. Hemos formulado, Alex, la siguiente pregunta. Bueno, y la pregunta es bien sencilla, pero hay que responderla de corazón. Si tuvieses la oportunidad en tan solo 30 segundos, ¿de qué manera expondrías en el exterior lo mejor de lo nuestro? Una pregunta, chicas, que sin dudas es bastante fácil, pero solo tienen 30 segundos las chicas para responderlas. Inmediatamente nuestras 10 finalistas vienen a responder la pregunta y recibimos a la representante de la comunidad dominicana en Estados Unidos. Yoeli Bernal es nuestra primera finalista. Solo 30 segundos para responder. Acércate un poquito más. Los miembros del jurado muy atentos. Va a contestar la pregunta bien fácil para que nuestras candidatas, ¿verdad?, puedan exponerlas. Muy buenas noches. República Dominicana es una tierra inagotable. De hecho, somos conocidos como gente alegre y perseverante y trabajadora. Que a pesar de cualquier dificultad, nos levantamos cada día con esperanza de mejorar nuestra calidad de vida. Y si voy al mismo mundo a llamarme República Dominicana, es igual a llamarme perseverancia, lucha, fe y alegría. Y así es que pienso proyectar a mi país y ser reflejo de esta hermosa tierra. De este país, ubicado en el mismo proyecto del sol. Ese país que eres tú y que soy yo, porque somos dominicanos. Así finalizamos. Bien, mi hija y a la bella. Gracias. Bien, ahí está. Yoeli Bernal, comunidad dominicana en Estados Unidos. Serán solo 30 segundos. Así es. Hay que tener en cuenta que son 30 segundos para responder. De inmediato recibir a la siguiente finalista, Distrito Nacional, representado por Génesis Rodríguez. Génesis, solo 30 segundos tienes para responder a la pregunta. Adelante. Muy buenas noches, inquieto público presente y televidente. Para vender mi país a nivel internacional, comenzaría resaltando el activo más apreciado que tenemos, que es nuestra gente. Somos un país de gente alegre, trabajadora, cálida y hospitalaria, con una gastronomía y hotelería de vanguardia. Un país lleno de historia, de bellas playas y montañas, con tanta diversidad que hace que seamos un gran alternativo para inversionistas extranjeros. Así que seamos todos portavoces de la bienvenida de la República Dominicana. Gracias. Bueno, nuestras candidatas están pasando por algunos segundos, pero es lógico, tras las emociones, estar en vivo. Y de verdad que le pedimos 30 segundos exactos. Un segundo a las 8 chicas que faltan, por favor. Para que el jurado, calificador. Y aquí está Cheril Ortega, representando a Duarte. Puede evaluarlas. Buenas noches. Doy gracias a Dios por haber nacido en Dominicana y representar mis raíces. No solo es decir que tenemos buena gastronomía, hermosas playas y verdes montañas. Les demostraría con mi formación que somos gente trabajadora, emprendedora, honesta y sobre todo de confianza. Para que puedan conocer de nuestro país y disfrutar de él. Muchas gracias. Ahí está la respuesta de la representante de la provincia de Duarte, Cheril Ortega. Continuamos inmediatamente. La Alta Gracia, Alba Aquino, responde en este momento. Y así inician sus 30 segundos. Adelante. Muy buenas noches a todos. Indiscutiblemente, la República Dominicana es un país para soñar. En adición a nuestra riqueza cultural e histórica, nuestro país posee uno de los países y lugares más hermosos. Estoy muy contenta de estar aquí, la verdad, y muy nerviosa. Oh my God. Las emociones crecen, pero estás ahí contestando tu pregunta. Vamos, Cheril. ¿Algo más que aportar? Los invito a todos a que vengan a soñar a nuestra bella isla, República Dominicana. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con la Alta Gracia, Alba Aquino. Alba Aquino llega a este escenario para responder en 30 segundos a la pregunta única que hemos formulado en esta noche. Vamos a ver entonces la representante de San Juan, Dorimi Pineda. Ahí viene. Solo 30 segundos tendrá que exponer lo mejor de la dominicanidad. Adelante. Muy buenas noches a todos. Me siento sumamente orgullosa de poder decir que pertenezco a un país tan bello como es República Dominicana. Un país de gente amable, serviciar, que le encanta ayudar a los demás, sonreír siempre, con un ritmo, un clima que te acaricia los 365 días del año. En verdad para mí es un honor poder nacer en este país con un turismo tan amplio. Pero imagínense, es muy lindo, la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Continuamos. Inmediatamente recibimos a Susana Mateo, representando San Pedro de Macorís. Y tiene 30 segundos para responder nuestra pregunta. Aquí está con nosotros Susana Mateo. Buenas noches. La República Dominicana es sinónimo de hospitalidad, carisma y cultura, y un mundo de aventura. Rodeada de grandes mares, bella playa, un rico sol y un buen merengue. Gracias. Fuerte aplauso para ella. Exacto. Inmediatamente continuamos. Aquí está con nosotros Marcela Enríquez, representando Santiago Municipal. Es su oportunidad de responder a nuestra pregunta única. Aquí está. Bueno, muy buenas noches. Definitivamente para proyectar a mi país, empezaría por nuestras hermosísimas playas. Pero nosotros no podemos olvidar que el dominicano es alegría, hospitalidad y carisma. Los dominicanos somos merengue y bachata. Los dominicanos somos color y carnaval. Nosotros tenemos una riqueza cultural, histórica y natural inigualable. Señores, el dominicano es historia. Nosotros empezamos el nuevo mundo. Pero definitivamente... Solo dos segundos. Definitivamente los dominicanos sabemos cómo celebrar la vida. Muchas gracias. Ahí estuvo la respuesta de Marcela Enríquez. Continuamos con nuestras diez finalistas. Y es el turno en ese momento de Carmen Muñoz, de Santiago Provincial. Carmen Muñoz llega a este escenario. Y en treinta segundos responde a nuestra pregunta. Adelante. Buenas noches. Cuando te sientes tan orgulloso como yo de ser dominicano, treinta segundos no son suficientes. Pero sí puedo decirles que República Dominicana sencillamente lo tiene todo. Visitar nuestro país significa disfrutar el sabor del merengue y de la bachata, del colorido de nuestro carnaval. Y lo que nos caracteriza verdaderamente como dominicanos. Cautivar el corazón de cualquier viajero con nuestra alegría y sonrisa. Gracias. Ahí estuvo Carmen Muñoz. Exacto, treinta segundos. Y así continuamos. Ya en la parte final de esta noche maravillosa. Virda Trinidad llega a este escenario. Y es su momento para responder. Buenas noches a todos y todas. O regullosamente dominicana. Un país situado en el mismo trayecto del sol. Tierra dulce como el merengue y con un excelente clima tropical. Nuestras playas, nuestra gente y nuestra hospitalidad nos hace ser orgullo del mundo. Que viva nuestra República Dominicana. Muchas gracias. Ahí estuvo Virda Trinidad de Santo Domingo Este. Continuamos y nuestra última finalista es Lucy Mejía. Ya está en el escenario para responder. Treinta segundos representando Santo Domingo Norte. Buenas noches. Yo proyectaría la República Dominicana como la República Dominicana que quiero. Una República Dominicana alegre, segura y llena de esperanza. Una República Dominicana que cree en el talento, pero solo con esfuerzo podemos lograrlo. Una República Dominicana justa, donde se premie el trabajo. Donde no sea suficiente ser una mujer bella. Muchas gracias. Ahí estuvo la participación de Lucy Mejía de Santo Domingo Norte. Felicitamos a nuestras diez finalistas por demostrarnos que no solo cuentan con belleza física, sino también con intelecto y un profundo respeto y admiración hacia lo nuestro. Vamos ahora a conocer a través de este video un poquito más de nuestras diez finalistas. Veamos.